Muchas gracias, Antonio. Me acompaña porque va a clausurar, como saben, la consejera de Economía y Hacienda. Porque si algo hemos hecho a medias durante esta legislatura, los últimos tres años, con Economía y Hacienda, ha sido este asunto, estos premios de datos abiertos, que, como saben, los realizamos coordinadamente con el ICE, que depende de Pilar, que depende de la consejera de Economía y Hacienda. Hace a medias de la pasada legislatura, la Junta puso en marcha lo que a mí me gusta llamar como el espacio de gobierno abierto. El portal de gobierno abierto. El portal de gobierno abierto para ser más transparente, y la forma de ser más transparente es que el ciudadano pueda recibir toda la información que tiene la Administración. En España se confundió lo del gobierno abierto y la transparencia con la corrupción. Y se empezó a decir que la transparencia era el mejor antídoto contra la corrupción. Mire, cuando se da un impulso a lo que llamamos gobierno abierto, transparencia, que es en el primer mandato del presidente Obama, el primer día, cuando llevaba 24 horas en la Casa Blanca, firmaba dos memorándum. Y los dos tenían que ver con esto. Y no se hablaba para nada de corrupción. En España enseguida lo llevamos a la corrupción. Y digo, la transparencia no es ningún antídoto. No se crea para ser un antídoto frente a la corrupción. Bueno, es cierto que puede servir, pero no se crea para eso. Se crea para que el ciudadano conozca bien, a tiempo, qué hace la Administración, por qué lo hace, que se devuelvan los expedientes que tiene la Administración a sus dueños, que son los ciudadanos. Porque si tú consigues eso, consigues dar el segundo paso, el siguiente paso que hay en el gobierno abierto, que es que el ciudadano participe. Eso es lo que persigue el gobierno abierto. Que el ciudadano se implique en los proyectos que pone adelante un gobierno, les haga suyo, sea cómplice de esos proyectos. Claro, para que participe, primero lo tienes que informar. Si no le das información, difícilmente va a participar. Y luego está el tercer bloque, el tercer bloque que ya es lo que nos trae aquí, los datos abiertos. Claro que tienen que ver con los datos abiertos, tienen mucho que ver con la transparencia, porque es darle esos datos que tiene la Administración al ciudadano. Son datos que tenemos, pero que no son nuestros. Y se los tenemos que dar lo más fácil posible, lo más elaborado posible, para que el ciudadano, los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que son emprendedores, que tienen ideas, que tienen ingenio, que tienen imaginación, que tienen inteligencia, sean capaces de, con esos datos abiertos, generar riqueza, porque detrás de la riqueza viene el empleo. Ese es el fin último de los datos abiertos, que cuando se acabó la convocatoria de los premios hace tres años, es lo que queríamos, que esas personas que han tenido imaginación, inteligencia, trabajo, constancia, premiarlas, pero no que se quedas aquí, sino que luego, a través del ICE, de la Consejería de Economía y Empleo, le siguen tutelando o ayudando, tutelando es la palabra, para que sean capaces de comercializar esos datos, porque eso es el objetivo último y eso, además, genera riqueza y detrás de la riqueza, lógicamente, genera empleo. Por eso nos acompaña y va a clausurar hoy la Consejera de Economía y Hacienda, porque si esto ha salido adelante estos años, aparte de por mi equipo, ¿cómo no voy a hablar yo bien de Antonio? Es que solo se puede hablar bien de Antonio y de Marta y de todo el equipo, pero, aparte de eso, mucha responsabilidad tiene la Consejera de Economía y Hacienda y su equipo. Entonces, Pilar, si te parece bien, antes de entrar los premios, clausura esto. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este acto que me ha llegado desde la Consejería de Presidencia, a este concurso de datos abiertos, y a esta entrega de premios en el día de hoy. También agradecer, como no, el patrocinio de una empresa de Castilla y León, en la que estamos muy orgullosos, que es GMV. Y vaya por delante también el reconocimiento a la oportunidad y a la necesidad de actuaciones como esta, que sirven para difundir lo que es el Open Data, o los datos abiertos, y su reutilización para cualquier finalidad. Yo, lógicamente, me voy a centrar en la finalidad económica, pero tiene muchísimas finalidades su reutilización. Desde la Consejería de Economía y Hacienda, como decía el vicepresidente, lo que hemos hecho ha sido, en algunos casos, que esa reutilización se puede transformar en una idea empresarial y, a su vez, esa idea empresarial se va a transformar en empresa, por lo que hemos hecho ha sido que algunos de los premiados en anteriores ediciones y ahora también, en esta edición, se les da el asesoramiento oportuno para que desarrollen esa idea desde un punto de vista empresarial, a través del Instituto de la Competitividad Empresarial. Y, como no, aunque todavía no se han entregado los premios, pues felicitar a las ocho iniciativas que se han premiado en el día de hoy, que todos, todos, seguramente, todas, sois gente con muchísimo talento, que habéis sabido aprovechar en el ámbito en el que estáis todos esos datos que son reutilizables y que lo habéis hecho, además, con éxito para ser merecedores de este premio, en el que había muchos presentados, difícil para el jurado y han tenido que seleccionar a las ocho mejores iniciativas. Y quiero decirles también de la importancia que tienen los datos abiertos para estudios, para la actividad empresarial. Y les voy a poner algún ejemplo de lo que he visto en esta legislatura. No sé si me permitirán, estuve visitando una empresa que era la antigua Atafisa, aquí en Valladolid, Sonae. No es que use datos abiertos, pero sí es una empresa muy digitalizada donde usa multitud de datos, usa el Big Data para mejorar todos los procesos productivos. Y es señera, señera no en Castilla y León, no en España, es señera en el mundo, porque saben que es una multinacional y hay un montón de factorías donde se ha tomado el ejemplo de Valladolid para mejorar todos los procesos de calidad, para ver qué ocurre con las pérdidas de materias primas cuando se utilizan. En definitiva, todo un tratamiento de datos a través del Big Data que ha conseguido ser una de las empresas, bueno, quizás la empresa de grupo que tiene más éxito empresarial. O un ejemplo como el del Real Valladolid, que también está usando un tema de Big Data para ver las lesiones. Ya sé que ayer hemos perdido, ¿qué vamos a hacer? Pero está usando un tema de Big Data muy interesante para ver cuántos minutos tiene cada uno el balón, para ver si han tenido lesiones, cuántos minutos juegan, en definitiva, para luego mejorar la estrategia del equipo. Yo creo que con los estudios que los han puesto en marcha hace poco seguramente consigamos ganar muchos más partidos. Vamos a... Pero bueno, como veis, son aplicaciones muy variadas de lo que es el uso de los datos en general. En este caso estamos hablando de los datos abiertos y además hoy se premia por usar los datos abiertos de las administraciones. Algunos datos, hablando de números, que son muy importantes, extraídos del portal europeo de datos que realiza un informe y que dice que en el conjunto de la Unión Europea los beneficios macroeconómicos estimados de la reutilización y del uso de datos abiertos sería en el año 2020 de 325.000 millones. Sé que los números escapan, pero es una barbaridad. El PIB español es 1,2 billones, pues imaginémonos, es una cifra muy importante y además que va a crecer hasta el año 2020 casi un 37%. Más importante todavía es este dato, que en el año 2020 habrá 100.000 puestos de trabajo relacionados con los datos abiertos. Y veo aquí mucho joven y desde luego va a ser un gran nicho de mercado y un ahorro de costes estimado para las administraciones públicas en 1.700 millones en el año 2020. Curiosamente, también otro dato que me ha llamado la atención, que con el estudio de todos esos grandes datos, de tantos datos, se podrán salvar 7.000 vidas, porque van a permitir dar una respuesta rápida a los problemas de salud que mucha gente puede tener. Y o se van a dejar de gastar, de malgastar, 2.549 horas en la búsqueda de aparcamiento. Un dato curioso. O que se podrán ahorrar 629 millones de horas en muchísimas otras actividades. Y en nuestro país, esto es en la Unión Europea, en nuestro país está claro que este sector tiene muchísimo potencial también. Y así, en un informe de ASEDIE, que es la Asociación Multisectorial de la Información, dicen que los ingresos por ventas y prestaciones de servicios de estas empresas que utilizan datos públicos y privados para crear productos y servicios de alto valor añadido, fue de 1.720 millones de euros en 2016. O sea, esos fueron los ingresos de este tipo de empresas y que van creciendo año a año. Y que aquí da empleo este sector, que utiliza los datos, a 19.000 puestos de trabajo. Así que, como vemos, es un sector que ya está asentado en todos los países, es el nuestro también, y que, para que nos hagamos una idea, da origen a mucho emprendimiento. De manera que el 23% de las empresas infomediarias, que así se llaman, han sido fundadas hace cinco años. O sea, estamos hablando de un sector muy joven, que usan nuevas tecnologías, como el Big Data, la inteligencia artificial y la realidad virtual, para generar gran valor económico. Castilla y León, ¿cómo estamos? Pues somos la séptima comunidad en número de empresas del sector. Y, como decía al principio, tenemos una serie de prestaciones de servicios para esas empresas que son innovadoras y que deciden usar los datos. Tenemos la aceleradora de empresas AD2020, en el que ya más del 30% de los proyectos que se han acelerado trabajan con estas tecnologías, ofreciendo productos y servicios de alto valor añadido en base a esos datos reutilizables. Y otros usuarios, claros, de datos abiertos, son negocios relacionados con las tecnologías de la información y también con la ciberseguridad. Y aquí les tengo que decir, por darles algún ejemplo de lo que hemos hecho, a medida que van avanzando las tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos que ir avanzando muy claro en materia de ciberseguridad. Porque si del uso de esos datos en los procesos productivos se consigue mejorar esos procesos o tener nuevos procedimientos y luego eso nos lo roba un hacker, pues estamos apañados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Trabajar mucho en paralelo con las TIC y con la ciberseguridad. De manera que se ha hecho un HAF de ciberseguridad junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que tiene sede en León, donde estamos precisamente intentando, con un convenio, que haya empresas también del sector de la ciberseguridad aquí en nuestra comunidad autónoma. Bueno, hablamos de la facturación de este sector que crece de manera consecutiva de más de 600 millones de euros. En definitiva, ¿qué hacemos? Intentar apoyar todos aquellos proyectos que salen de estas nuevas tecnologías, una de ellas es el Big Data, a través de todo lo que tenemos. Primero, de una lanzadera de ideas. Seguro que de estos proyectos que hoy han sido premiados, alguno, alguno, puede transformarse en idea, en una empresa. Pues hacemos una lanzadera de ideas, un servicio de aceleración o el escalado o acompañamiento, que parece que estoy hablando en chino, pero lo que hacemos realmente es mentorizar, tutorizar y, sobre todo, dar ayudas también, ayudas económicas, ayudas también para que la gente sepa cómo se hace una empresa y cómo hay que manejarla, pero luego también subvenciones y préstamos en un sector en el que el préstamo no abunda. Préstamos sin que lo garanticen los padres o sin que lo garantice tu casa o tu familia. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea que hacer, pero que la estamos haciendo ya y habrá que continuar. En definitiva, fomentar entre los jóvenes este tipo de actividades, jóvenes con muchísimo talento, con mucha inteligencia y, sobre todo, porque tiene muy buenas expectativas de empleo y porque si queremos transformar la economía de nuestra comunidad en la economía de España, tenemos siempre que contar con vosotros, con la gente con talento para poder llevar a cabo esa transformación que es tan importante no para el futuro, sino ya para el presente. La vida cambia de continuo, la globalización nos lleva a procesos vertiginosos de novedades cada día, de novedades tecnológicas que o estamos preparados con gente, con talento, con inteligencia o de verdad no tendremos nunca la sociedad que queremos, esa sociedad transformada, moderna e innovadora. Y, bueno, aprovecho ya para decir, animaros a vosotros y a vuestras compañeras, a vuestros compañeros a que se haya esta forma, a que se animen o que hagan esta formación especializada y a los menos jóvenes a que amplíen también los conocimientos en estas materias. Los primeros, nosotros, que a veces te cuesta llegar a esas novedades, a todo eso que el mundo ya tanto ha cambiado y aprovechar el potencial que tenemos, por supuesto, y es que los datos son el combustible de la economía, en definitiva, el nuevo petróleo de la era digital. Y termino, como he empezado, felicitando nuevamente a las ideas, a los productos y a los servicios y a los recursos didácticos que han sido premiados. Y os animo a que sigáis trabajando, sigáis esforzándose en este campo y, además, deciros que tenéis muchísimas oportunidades. Y que desde la Junta de Castilla y León estamos a vuestra disposición por si queréis que esas oportunidades se transformen en empresas y creación de empleo. Nada más. Muchas gracias por su atención.